Número 2 1 2 2 3 4 4 ¡Dónde va! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Bro, bro, bro! ¡Hum? ¿Qué es eso? ¿Und? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡BRO! ¡FUSHET! 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 ENTESTAN! ENTESTAN! ¡FUSHET! 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 ¡No corte! ¡Sanquí red! y 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 ¡No! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Организаторы данного турнира судейской жюри хочет наградить памятным подарком мэра города Быстрого за оказанную помощь в проведении данного турнира. Награждению производит бессмерный организатор спортивного wellness магазина thoma noble На ритм приглашается семнадцатая пара весовой категории до семендесят килограмма Bocsero Artem Lunin Narva Crafo Ubal Bocsero Amir Yathandari Chvecia Cine Ubal Bocsero Amir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Женя Пукин.